Bueno, realmente para nosotros ha sido un año muy fructífero en todos los aspectos, en lo académico, en investigación, en relación con el medio, que nosotros preferimos llamarlo así y no extensión, porque creo que es un trabajo de ida y vuelta. Y en estos aspectos realmente en los tres hemos avanzado, hemos realizado trabajos importantes que hoy día como balance podemos realmente mostrar y estar orgullosos de lo que se viene realizando. En lo académico, el nuevo plan de estudio, el avance en el nuevo plan de estudio de arquitectura, en los diseños empezar a repensar y ver de qué hay que ajustar. En investigación hemos creado líneas internas, hemos fortalecido todo lo que es el trabajo interno de investigación al margen de lo que por supuesto se viene haciendo con todo lo que es de rectorado y las líneas que vienen teniendo continuidad desde hace varios años. Realmente creo que en todos los aspectos venimos trabajando con mucha intensidad y para nosotros desde que asumimos esta gestión, el tema de la integración con el medio es un tema fundamental y en esto hemos realizado muchos cursos de oficio en todos los departamentos, en el servicio penitenciario, diplomaturas, diplomaturas de extensión y esto creo que de alguna manera muestra lo que es la universidad pública, que es lo que nosotros pretendemos y queremos seguir defendiendo. Yo creo que la mejor manera de defender la universidad pública es mostrando los resultados, mostrando lo que se hace en todas las dependencias de la Universidad Nacional de San Juan. Así que realmente es un balance muy positivo y nosotros con esto pretendemos que la universidad pública no solo tenga carreras de grado, sino llegar a mucha gente que no puede acceder a cursar una carrera de grado, poder llegar y poder darle algún tipo de información, de formarlos para que puedan insertarse en el mercado laboral de la mejor manera posible. Nuestro objetivo fue unir los diseños, unir todas las carreras con una directriz que es el diseño y creo que se ha visto evidenciado en estas últimas instancias, con desfiles, con propuestas de muestras, muestras interactivas que han sido por demás identitarias en nuestra forma de ser. Las carreras nuevas de tecnicatura de indumentaria y textil tuvo una explosión que realmente nos deja más que satisfechos, ha tenido muy buenos resultados, nos queda ya el último pasito para completarla y la verdad que la demanda que estamos teniendo nos hace, nos demuestra que el camino que estamos llevando es el correcto. A nosotros vamos a acudir y vamos a seguir apostando a interactuar con los municipios, con el gobierno provincial y ver de qué manera podemos seguir colaborando y apostando por San Juan. Yo creo que en esto siempre, por supuesto, la universidad pública tiene que estar al servicio de cualquier gobierno que llegue y que de algún modo tenga este mismo objetivo.